La Oficina Provincial de Osorno de la Autoridad Sanitaria realizó una fiscalización enmarcada en su programa de inocuidad alimentaria a cuatro supermercados de la ciudad de Osorno este jueves 31 de mayo. La actividad, encabezada por su jefe de Oficina Provincial, Nicolás Daroch, dio por resultado la prohibición de funcionamiento a dos supermercados, los cuales evidenciaron la presencia de roedores a través de fecas, orinas y olores. En ambos supermercados, ubicado en Calle Lynch y Victoria, se evidenciaron además filtraciones en sus bodegas y el mal manejo del almacenamiento de residuos sólidos, razones que influyeron también en su prohibición de funcionamiento y el inicio de dos sumarios sanitarios. Además, se visitaron otros dos supermercados de la ciudad, los cuales no se evidenciaron mayores problemas. El jefe de la Oficina Provincial de la Autoridad Sanitaria, Osorno, Nicolás Daroch, hizo nuevamente un llamado a la población a realizar las denuncias existentes en la Oficina de la Autoridad Sanitaria. Gracias.